No dedique tiempo a pensar que un Estado democrático ni existe ni podrá existir jamás, porque el Estado, sí, hoy lo voy a explicar muy bien, el Estado tiene, por ejemplo, el ejército, el Estado, la policía, el Estado, la administración pública, el Estado, pues ninguno de esos tres estamentos puede ser democrático. Luego el Estado, la parte fundamental del Estado, que es la parte ejecutiva, no puede ser democrático. La prueba es que se llamaron Estados democráticos los del Este, se llamaban Estados populares o democráticos. Yo ya desde entonces, cuando caí en esto, no lo empleé más, pero es verdad que eso fue un error de terminología que le apliqué Estado democrático indebidamente. Eso lo corrijo y digo no es que me arrepienta, sino que no había pensado todavía en aquel tiempo que el Estado no puede ser democrático. Y hoy, hoy, el gobierno tampoco, la forma de gobierno sí, pero el gobierno no. La forma de gobierno es la que la democracia es una forma de gobierno. Son las reglas de juego político, esa es, que define la forma de gobierno, la forma de estar en el poder. Pero, tampoco el gobierno es democrático, diréis, pero ¿cómo es esto? Esto lo pienso hace tiempo ya, pero no he tenido nunca la oportunidad de aclararlo y ahora lo voy a aclarar gracias a ti, Adrián, y a tu pregunta. El gobierno no es democrático, no puede ser nunca, aunque quiera democrático, porque estoy de acuerdo con la definición que de gobierno da cranchi. Gobierno es dictadura más hegemonía cultural, se entiende. Pues si es dictadura, ¿cómo va a ser democrático? Ah, es que puede ser el gobierno, la parte ejecutiva del gobierno, la más visible, ¿eso cómo va a ser democrático? Es que lo más visible del gobierno no son las autoridades, en el sentido de autoridad pública, policía, magistrados, tal vez eso, pero ¿cómo es democrático? ¿Es que acaso los jueces se eligen por votación popular? ¿Cómo va a ser democrático la judicatura? No lo puede ser por definición, y es que la policía tampoco, ni el ejército. Por eso esto tengo que corregirlo. ¿Lo que es democrático es la forma de gobierno? Es lo, democrática es la regla. La forma de gobierno tiene que ser democrática. Y ahí aprovecho para decirle a los ignorantes politólogos, decirles que la democracia no tiene más que dos principios, nada más que dos. Lo demás es liberalismo, en el mejor de los casos. Lo demás es oligarquía. Primero, el principio de la democracia, que no lo inventa ella. Principio representativo. ¿Representativo de qué? Pues no puede ser más que representativo del que vota. Hay en España, o en toda Europa, en toda la Unión Europea, salvo en Francia, y en Inglaterra, y en el Reino Unido. Hay algún político, alguno perteneciente a la clase política, alguien dedicado a la vida pública o política. Hay alguien que represente a quien los ha votado. No, ni un solo país. Luego, el principio de representación, salvo Francia y Reino Unido, no existe en ningún país de Europa. Entonces, si no hay principio representativo, no puede haber democracia. Porque la democracia no hay más que dos clases, nada más. La democracia o es directa, como en la antigua ateniense, o es representativa. No hay más que directa o representativa. Para que sea representativa, no puede haber listas de partidos. Porque las listas de partidos no representan al que vota, representan al que elige a los candidatos. Es decir, al jefe del partido que hace las listas. Luego, la suma de que sea el régimen representativo, que es lo que no tiene ningún país europeo. Y lo tiene Estados Unidos, y lo tiene Francia, y lo tiene Inglaterra. Segundo, principio, separación de poderes. A separación de poderes me refiero, fundamentalmente, a separación de ejecutivo y legislativo. La judicial, digo, no, esa es otra cuestión. Es la independencia. Primero, no es un poder judicial. La judicial no es, ni debe ser nunca un poder. Su garantía de independencia es otra cosa. Y tú la estudias mucho, Daniel, y lo sabes. Bueno, lo sabes tú y todas las personas que siguen y conocen bien la teoría. Pues bien, la democracia tiene esos dos principios. Representación y separación de poderes. Si falla cualquiera de los dos, será oligarquía, en el caso mejor, que haya libertades individuales y personales, pero no colectivas. Porque donde hay oligarquía no hay libertad colectiva, porque no hay constitución. Si una constitución, el propósito de una constitución es impedir la oligarquía, que no haya oligarquías políticas, entendéis, pobres catetos de Podemos, que no tenéis ni idea de lo que es la política. Si me refiero a oligarquías políticas, no a los bancos o a las grandes empresas, oligarquías financieras e industriales y agrarias, eso lo habrá siempre. La cuestión es que si hay una buena constitución, se habrá a tener controlado el poder de las oligarquías económicas o financieras. Yo estoy hablando de que lo grave en el estado de partidos de toda Europa es que son oligarquías políticas. Los partidos son órganos del Estado y eso es una vergüenza. Y Podemos ya ha entrado en el cepo de la casta. ¿Por qué? Pues porque él mismo ha entrado ya como órgano del Estado en Europa. ¿Pero qué hace en Europa? Pues como órgano del Estado español. ¿Qué va a hacer en España con las elecciones? Órgano del Estado español. ¿Como quién? Pues como el PSOE, como el Partido Bonita, como el BBB. Exactamente igual. No representa a los que lo voten porque vendrá en virtud de una lista. Y en virtud de la doctrina más fuerte alemana y la más fuerte construida sobre el Estado de partidos, dice que los partidos son órganos del Estado. Sobre la definición de democracia, ¿qué opinión te merece aquella frase? Me parece que era de Abraham Lincoln. Es el gobierno del pueblo por el pueblo. Malísima. Es que es mentira todo. Ni él, primero. Sí, lo único que es verdad es el gobierno del pueblo, claro. Porque no se gobierna más que al pueblo. Es el gobierno del pueblo, sí. Eso es verdad. Porque el gobierno español no va a gobernar a Francia, ni a Alemania, ni a catalanes. Es del pueblo entero español. Eso es verdad, nada más. Pero por el pueblo y para el pueblo, las dos falsas y nunca han sido verdaderas. Y es muy sencilla la explicación. Y no pasa nada. No hay que arraigarse las vestiduras. Es un gobierno del pueblo. Por el pueblo no. Porque eso sería la democracia directa de Atenas. Pero donde hay representantes políticos ya no es el pueblo. Será a través de sus representantes. Falsa. Para el pueblo. Bueno. ¿Quién puede decir que la política europea, incluso la de Estados Unidos, durante los 100 o los 100 últimos años, desde la revolución, desde desde para acá, ha sido para el pueblo? Para eso tendría que el pueblo haber ascendido de nivel, conforme a lo que yo antes he dicho de la ambición, tenía que el pueblo haber ascendido al mismo nivel que sus dirigentes políticos. Es decir, que si el pueblo tuviera hoy el poder y la riqueza económica de Felipe González, pues sí, si fueran todos multimillonarios como Felipe, pues de acuerdo. O no digamos como Andrés Jiménez, el de Venezuela, o los ricos, todos los que se enriquecen en la política, pues demuestran que no han gobernado por el pueblo. Pero, ¿gobernar para el pueblo en Cataluña? Pero donde hay Oriol, y donde están los Puyol, y donde están, eso es imposible. Es que el concepto pueblo es muy maniqueo, porque claro, pueblo, hay muchas minorías. Y ahora voy a criticar a aquellas personas como Tania, la novia de Pablo Iglesias, que ya sustituye la palabra pueblo y no lo utiliza. Y dice gente. ¿No sabéis lo que es eso? Pero ¿cómo es eso? Gente de la banca, la gente de la toga, la gente, así siempre la gente. Muchas personas pertenecientes a un gremio, eso es la gente de él. Pero si es la gente, en general, eso no están gobernados siquiera. Es que no llegan ni a la categoría de pueblo, porque el pueblo indica una delimitación que define sus límites, que es todo, todo el pueblo de un país, de un estado, de una nación. Pero gente, ¿pero qué estás diciendo? Pues le llaman la gente ahora. Y ya lo oigo, no es la primera vez que lo oigo, que la izquierda empieza, y en Podemos hay gente que dice gente. Pero ¿cómo va a ser gente? La gente es una entidad indefinida que se emplea metafóricamente para designar un grupo adscrito determinado por su trabajo, su función, a un sector. La gente de la toga, la gente de la sotana, a los curas, la gente de la sotana.